Las operadoras de CorpoELEC respaldan las medidas extraordinarias tomadas por el Ejecutivo Nacional en cuanto al uso racional y eficiente de la energía eléctrica. Así lo expresó el presidente de la Federación de Reconadores de la Corporación Nacional Eléctrica de visita al Estado Lara, quien además resaltó la gestión del Gobierno Nacional desde que asumió la prestación del servicio eléctrico. Al principio de este gobierno lo que hubo fue el tratar de parar la privatización, que también era el plan de vender, y luego revertir toda esa política, que era una política neoliberal de entregar nuestras instalaciones, que nos dejaba prácticamente, bueno, sin una soberanía eléctrica, yo no sé cuál sería la consecuencia de esa situación, y luego empezar a crear una política que es una política correcta de construir todas estas plantas a nivel nacional. En cuanto a los presuntos sabotajes en algunas plantas de generación eléctrica, Navas indicó cuál es la posición de los trabajadores comprometidos para neutralizar las suarindas. Nosotros nos hemos constituido en estados mayores regionales, ahorita aquí en el Zulio, por ejemplo, hay todo un mover de los trabajadores en una mesa situacional, en una sala situacional, donde los trabajadores están participando, pero a través de brigadas en las mismas regiones, nosotros hemos aumentado lo que es la presencia nuestra en los distritos. Algunos empleados de Corpoel y Clara indicaron cuál es la orientación de la masa laboral para el aprovechamiento y conservación del sistema eléctrico nacional. Nosotros estamos ganados a la idea de ir generando conciencia en el pueblo, de manera tal que el pueblo entienda que sobre la base de un mejor uso, un uso más racional de este servicio, nosotros podemos contribuir a que estos niveles, diríamos, en los cuales se ha incrementado, puedan disminuir. Cuestión esta que redundaría es un mejor servicio para toda la población. Hicieron un llamado al pueblo venezolano a confiar en las políticas impulsadas por el Ejecutivo Nacional en la creación de nuevas plantas generadoras de electricidad y a las medidas de ahorro.